La impresión en 3D será una de las más importantes tendencias tecnológicas para este 2020, afirmó Irving Hidrogo, director de innovación con tecnologías emergentes del TEC de Monterrey. La impresión en 3D ha tenido gran aplicación en el área médica en la impresión de tejidos y órganos completos a base de materiales orgánicos y biotintas, así como también en la fabricación de prótesis para sustituir manos, brazos o piernas. Uno de los primeros logros fue la creación de una vejiga humana impresa que posibilitó a los investigadores del Wake Forest Institute for Regenerative Medicine, regenerar el tejido de la vejiga de un paciente mediante la inyección de sus propias células sobre la impresión. Otro de los logros fue el diseño por científicos de la Universidad de Rice en Texas de una impresora 3D capaz de reproducir vasos sanguíneos y que también permitió crear un pulmón humano que satisface la función de oxigenar la sangre. La Universidad de Harvard ha logrado imprimir riñones, han creado prototipos y una biotinta con nefronas, células que dan la capacidad de filtración al riñón. Sin embargo, el corazón es el órgano que genera la mayor expectativa. La empresa biotecnológica Biolife 4D ha realizado algunas pruebas en modelos animales con resultados exitosos.